Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un esquema de principio de cómo funciona una caldera mural solo de calefacción. Son calderas las que vamos a explicar de hace ya más de 25 años, pero nos va a venir muy bien para luego poder entender calderas más complejas a las que se les van añadiendo elementos para más servicios y mejores rendimientos. Así que sin esperar más, vamos a ello. De hecho, muchas de estas calderas tenían en común con los calentadores de agua la llama piloto, que ahora mismo ya está en desuso. Estos calentadores de agua recordamos que era un serpentín por el que pasaba el agua y a demanda de un grifo que abríamos, bueno, pues el agua iba circulando por debajo de la llama y así es como poco a poco se nos iba calentando. Lo que movía el agua era la propia presión de red y lógicamente pues cuando cerrábamos el grifo el agua se paraba. Pero ¿qué nos va a pasar ahora? Pues que nosotros tenemos una caldera y queremos hacer que el agua circule por un circuito cerrado. La presión de red no nos sirve en este caso, tendremos que incorporar un equipo de bombeo. Y esa es la gracia y lo que hace que poco a poco se nos empiece a complicar el sistema. Para poder entenderlo bien lo vamos a subdividir en dos partes, la que vemos de amarillo que es la de gas y la de azul que es la de agua. Entonces luego lo vemos andar en conjunto. Lo que era la parte de amarillo, igual que los calentadores de agua, pues tenía una línea que venía el gas alimentado desde el regulador y ahí estaba cerrado por una pequeña válvula eléctrica con un solenoide. Nosotros la empujábamos manualmente para abrir el paso y vemos que tenía dos caminos. Uno era la válvula principal de gas y otro una pequeña salida que cogíamos nosotros y que le dábamos con el mechero y al darle con el mechero se encendía la llama. Esa era la llama piloto, que luego cuando abriésemos el resto del gas haría que funcionase. Esa llama piloto calentaba un bimetal que por efecto Eusíbeck, que ya conocemos, hacía que el solenoide se encontrara excitado y al retirar el mando, pues él se quedase enganchado. Si apagaba el fuego, pues él dejaba de haber electricidad y entonces se cortaría el paso del gas. Era un elemento importante de seguridad, por eso lleva tantos años hecho y además es mecánico, no necesita alimentación externa. La parte de agua, pues bueno, pues es la que ahora tenemos que hacer que circule. Un sistema de bombeo, un rodete que está funcionando. Al funcionar, lógicamente, tenemos que dar una impulsión mayor que la absorción. La impulsión está comunicada con una cámara interna y la absorción con una cámara externa, separadas por una membrana. Es elástica, es flexible. Entonces, lógicamente, como la presión que va por abajo es mayor, eso hará que esto empuje un empujador hacia arriba, el que va a abrir el gas. También tenemos un elemento que está en comunicación con el agua que nosotros suministramos y cuando se dilata ese elemento, lo que va a hacer va a ser retraer el cierre y se equilibrarán las presiones por ese punto. Al equilibrarse las presiones ahí, ¿qué sucede? Que esa membrana tiene las dos cámaras igual, baja el pistoncillo. Cuando se vuelve a calentar, vuelve a cerrar, vuelven a ser presiones diferentes, sube el pistoncillo. Si yo parase la bomba por alguna razón, paro la bomba, lógicamente no hay presiones y vuelve a bajar. Este es el ejercicio que hace la parte de agua. Entonces, ahora vamos a verlo muy rápido en la caldera. Yo llego a la caldera, empujo para encender mi llama piloto, enciendo mi llama piloto, espero un tiempo, esperando un tiempo ya el efecto sirve que hace que se aguante y ya tengo mi caldera en marcha. Ahora es cuando un termostato dice, tengo frío y al tener frío actúa sobre la bomba. Actuando sobre la bomba tengo el agua que ya circula. Al circular el agua aparece en esa diferencia de presiones, empujo hacia arriba, por aquí ya sale el gas y al salir el gas y entrar en contacto con el fuego, la llama se enciende. Ya tengo agua circulando debajo de la llama que llega hasta un radiador. Mi radiador empieza a calentar. Cuando esa agua está muy caliente, el bypass cierra. Tengo esa situación en la que el agua sigue circulando, pero como el bypass hace que este pistoncillo baje hacia abajo, automáticamente ya no tengo fuego. Sigue circulando el agua, pero no tengo fuego. Cuando se vuelve a cerrar, vuelve a hacer una diferencia de presiones, vuelve a subir el bypass, al subir el bypass vuelve a encenderse la llama. Este es el juego que hace hasta que llegado un momento el termostato dice, tengo calor, paro la bomba, desaparecen las presiones y baja el fuego. Y mi llama desaparecerá. Básicamente este juego una y otra vez es el que hace que la caldera esté en marcha, porque mientras haya llama piloto, cada vez que el termostato pida, se encenderá. Este es el juego actuando sobre la bomba. Tenemos más elementos de seguridad como dispositivos cortatiros, sobre temperaturas de impulsión. Hay elementos fundamentales como pulgadores, el vaso de expansión, que los iremos sumando poco a poco en próximos vídeos. Hasta aquí entender principalmente cómo es la base que nos queda camino.